...entonces no entiendo por qué sonreía, pero bueno, él era feliz, ¿no? Él era feliz con su navaja, a lo mejor hacía cosas con la navaja que yo nunca me enteré No lo sé, pero bueno, fueron series de hace muchos, muchos años, hubo muchísimas más, muchísimas que tal vez hasta se unían Pero bueno, de pronto llegó un tipo de anime que durante algún tiempo estuvo frenado para entrar a México, para llegar a México Y no lo entiendan porque el anime ha existido desde hace muchísimo, desde que yo era niño, yo crecí en ningún anime Yo crecí con Meteor, con la princesa Teoballero, con Astro Boy, con Marino, muchísimo anime de aquella época Pero hay un tipo de anime que las televisoras mexicanas no querían que llegara a México Por la sencilla razón de que era muy violento, extremadamente violento Era un tipo de caricatura que el público guadalupano-mexicano no podía ver, no debía ver No era propio para los niños mexicanos Esa serie de Los Caballeros del Zodíaco no podía llegar a México Y con 10 años de retraso, por fin hubo un momento en el que ya no pudieron evitar que llegara Los Caballeros del Zodíaco Fue la primera de estas series que llegó Y en esta serie venía el hermano de uno de los cinco Caballeros de Bronce, Saga El hermano gemelo, porque son los Caballeros de Géminis Y entonces tenía un hermano gemelo Y siendo un hermano, y siendo Saga bueno, este hermano tenía que ser malo Y este hermano, Dragón del Mar, Canon de Géminis, lo grabé yo hace muchísimos años también Como 20 o algo así Saga era bueno, Canon de Géminis era malo Y lo padre de grabar a un malo es que los malos A diferencia, la diferencia entre ser una caricatura o ser una persona normal Es que la caricatura sí puede ser completamente buena o completamente mala Los seres humanos no somos blancos o negros Somos grises, a veces gris clarito o gris oscuro Pero no somos completamente negros o completamente blancos Las caricaturas sí Los malos en las caricaturas son negros Malos Y los malos se ríen Saga No sabes cómo te odio, Saga Te odio porque tienes nombre de ropa interior, Saga Podrías haber llamado Calvin Klein Pero no, Saga Menos mal que no fue libros O sea, lo odiaba Gratuitamente No podía decir que Saga era más guapo porque eran gemelos Entonces, bueno Este malo Se ha mantenido malo hasta la fecha Y eso es algo que se le agradece Porque el malo debe permanecer malo Siempre quiso matar a Saga con una Con una ¡Explosión ¡Gasáptica! Nunca lo mató Porque les digo Si el escritor, si el dibujante no quiere que te mueras ¡No te mueres! No hay ningún problema Entonces, bueno He grabado otros malos Grabé uno en Sailor Moon que se llamó Neflite Pero quiero hablar de este malo Porque a este malo le pasó algo que no le puede pasar a los malos El malo no se puede enamorar Este Neflite Las estrellas lo saben todo Y risa malvada Se enamoró de Molly Y terminó muriéndose en los brazos de Molly Oh, Molly Te amo Oh, no manches No, no, no Los malos no se pueden enamorar Porque pasan de ser malos a ser maletas Malo, maleta Malo, maleta Por eso me cae Borgo Vegeta también Porque estoy enamorado de Bulma Me lo imagino lavando los platos en su casa Sacando a pasear al perro Fácil, fácil, chapa Los buenos por supuesto que se pueden enamorar Y a pesar de eso ya ven como trata a Goku A Bull Y o a, a mí Ah, ¿verdad? Hay muchas, hay muchas escenas Y muchos capítulos que no vieron Aquel capítulo, se acuerdan que al final siempre parecía Bueno, se oía la voz de Goku Hola, soy Goku Y así les pedía cada capítulo, ¿no? Hola, soy Goku Gohan ¿Por qué no es esa Picoro? El próximo capítulo de Dragon Ball Z será Gohan y Picoro son Puñales Página 345 Sección amarilla Todo lo que buscas está en la sección amarilla Úsala Sí funciona Entonces, no sé, si hubo algo con Bulma, ¿no? Pero, Goku se pudo, se pudo enamorar de Meek Le costó un plato de sopa Se casó con ella Pero Vegeta, no El malo no se puede enamorar Claro que no El malo tiene que ser malo Por eso me cae bien, canon de Géminis Y bueno, después de los caballeros del Zodiaco Llegó Dragon Ball ¡No! Estaba de un niño con colita, chaparrito, gordito Muy fuerte Nos enteramos años después Que no era terrícola Era extraterrestre Un Saiyajin Etcétera, etcétera Le pasa de todo, de niño Y en algún momento creció Y cuando este niño creció Fue cuando yo empecé a trabajar en Dragon Ball Un día Sin pruebas de voz Sin casting Sin nada de nada Un día Gloria Rocha La directora de Dragon Ball Me encontré en uno de los pasillos de la compañía Y me dijo Mario Doku ya va a crecer Y yo quiero que tú lo grabes Y yo le dije que no Esto lo he contado 20 mil veces Por ahí está seguramente en internet En YouTube Yo al principio le dije a Gloria Rocha Que no Por tres razones Número uno A la gente no le gusta cuando le cambian la voz a un personaje Porque le cambian la personalidad La personalidad es eso que viaja en la voz Es la forma en la que los seres humanos Manejamos la emoción Y la forma en la que cada uno de ustedes Maneja la emoción es diferente a la de todos los demás Entonces por eso su voz suena como suena Cuando le cambias la voz a un personaje Ya no es el mismo Y yo sabía que a Goku No le habían cambiado la voz en japonés Lo siguió haciendo siempre la misma Seiyu La misma mujer que lo hizo desde niño Entonces bueno Me van a odiar Número dos Laura Torres La voz de Goku niño Había hecho famoso a Goku Desde siempre Desde toda la vida La gente quería a Goku Porque tenía esta chiste Esta personalidad Que Laura le dio Y yo decía Me van a odiar Entonces tampoco quería hacerlo por eso Y número tres Yo estaba peleado con Gloria Rocha Y ella no se acordaba Ya se la había olvidado Un día nos dimos un agarrón a muerte Ella estaba arriba de la escalera Yo estaba abajo Y fue un agarrón feo Y desde entonces Durante dos años No trabajé con ella Y ya se la había olvidado Cuando me ofreció a Goku Pero a mí No se me había olvidado Porque yo soy cáncer Y los cáncer somos de agua Y entonces Cuando me dijo Quiero que trabajes conmigo Fue así como ¡Ah! Mi risa de malvado ¿No? Debe ser terrible Haberte peleado conmigo Y ahora necesitarme Y venir a pedirme Que trabaje contigo ¡Ah! No sabes cómo lo disfruto No puedo Pero bueno Como he contado también Mil quinientas veces Mi hijo Arturo Que actualmente tiene casi Veinticuatro años Tenía ocho años Era un niño Normal Común y corriente Al que de pronto A la hora de la comida A las tres de la tarde Pasaba Dragon Ball Y ese día Yo tuve la oportunidad De ir a comer a la casa Y estábamos viendo Dragon Ball Y le dije ¡Ah! Fíjate Hablando de Dragon Ball Me acaba de ofrecer Gloria Rocha Grabar a Goku Que ya va a crecer Pero le dije que no Porque Gloria Por eso y por eso Y por esto Y el niño Se volvió loco Se enloqueció Se emocionó muchísimo Porque aunque es una tontería Si lo ven bien O sea es mi trabajo Es mi chamba Yo a eso me dedico A ponerle voz A los personajes de la tele Me ofrecieron a Goku Para mí era un trabajo normal Yo no dimensionaba El tamaño De Goku El tamaño de Dragon Ball Pero él sí Porque como todo fan Como todo otaku Conocía perfectamente la serie Conocía todos los personajes Ya sabía el final Sabía los nombres En japonés Sabía todo Entonces cuando yo le dije esto Se emocionó muchísimo Y corría por la casa Y me decían que no, no, no Que yo tenía que aceptar Ese personaje Que era importantísimo Que yo no sabía Lo importante que era Lo que iba a cambiar Su vida De él No la mía Porque de hecho Es una tontería Para él fue muy importante Si lo piensan Y yo a veces A veces lo pienso A veces vengo en el coche Y digo Pues sí porque Somos como 400 millones Somos un territorio Que hablamos español Desde el río Bravo Es más Desde el sur de Estados Unidos Todo México Centroamérica Y Sudamérica Lo que doblamos en México Se ve allá Lo que doblan en Argentina Lo vemos en México Somos un territorio De 400 millones De personas ¿Ok? Y de esos 400 Solo hay un actor de doblaje Que grabó a Goku En Dragon Ball Dragon Ball 7 Dragon Ball GT Adulto Soy yo Entonces Ese niño Es que si lo piensas Es así como Ay caray ¿no? Ese niño Es mi único hijo varón O sea Tengo dos niñas Tengo una niña de 26 Tengo un hijo Una niña de 3 y medio Y Arturo ¿No? Entonces Ese niño Tenía un papá Al que le dijeron No quieren ser la voz de Goku Entonces Me lo imagino En las tardes En el parque Platicando con sus amigos Y hablando de Dragon Ball Y hablando de Arturo ¿Viste el capítulo? Estuvo buenísimo ¿Ya viste? Goku Goku ya se va a convertir En Super Saiyan King Ah Es que Es que a veces le dicen Goku Yo le digo papá Entonces bueno Obviamente fue Brutalmente importante Para él Controló la escuela Primaria Por supuesto Controló la magia De la escuela Controló la tiernita De los refrescos Se vendían Mis autógrafos En no sé cuánto Cada vez que yo Iba a esa escuela A firmar O me llamaba A la directora O firmar papeles Me rodeaba un grupito De niños Que no permitía Que los demás Se acercaran Era Era cosa de ellos Y nada más ¿No? Entonces bueno Obviamente que No estoy loco ¿Verdad? Le dije que sí A Gloria Rocha Porque quizás De cualquier modo Le hubiera dicho que sí Y el caso es que Hasta ese problema Que yo tenía con ella Esta pelea A muerte Que había pasado La primera vez Que fui a grabar Cuando Goku creció Me acompañó Arturo Y Gloria A mí me recibió Como siempre Pero a él Lo recibió Muy especial Lo trató Tan bonito Le tenía una silla especial Algunos audífonos especiales Lo sentó junto a mí A mí todos Ese día Todos mis rollos Todas mis broncas Con ella Se me olvidaron Y yo disfruté muchísimo Grabar a Grabar a Goku En todo Dragon Ball Me disfruté muchísimo Trabajar al lado de ella Porque la verdad es que Todo lo que ella hizo Toda la selección de voces Todo lo que hacía Todo lo que cuidó a Goku Fue muy importante Y muy acertado Nunca me dejó decir groserías Ni tratar mal A los personajes Porque de pronto Yo le decía Oye Déjame ofender a Vegeta Déjame No, obviamente No le voy a decir Ninguna grosería Pero déjame Hablarle mal Él me dice insecto Y sabandija Y yo Déjame No Tú no Todo el mundo En Dragon Ball Puede decir Muchas cosas Goku No Goku es bueno Hombre No lo voy a ofender Déjame decirle ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tu nombre casi Suena a la novena Cada vez que estuvo Dinón El Dinón es el que hace Quieta Déjame decirle algo No Goku Es bueno Solo hay una palabra Una vez Donde ofende Y es en la saga de Freezer Cuando está peleando con él Y Freezer le avienta El poder que gira Ya se va a Goku Y Goku se quita Y se voltea Y le dice Freezer Eres un maldito estúpido Te di una última oportunidad Y no lo aprovechaste Es la única vez En donde Goku ofende a alguien Y donde también Quiere pelear para matar Porque Goku nunca pelea para matar Goku pelea para competir Goku pelea Porque le divierte Pero no para matar Lo hace Para ser cada vez más fuerte Entonces Todo eso lo cuidó Gloria De una manera Muy muy especial Esta saga de Freezer Es mi saga Favorita Y mi capítulo favorito Es donde Goku por primera vez Se convierte en Super Saiyajin Super Saiyajin Fase 1 Cuando matan aquí De una manera espantosa Freezer lo hace explotar Como si fuera fuego artificial Y se ve desde lejos Parece Ay Dicen Mira Es la pieza de la constitución Es el 15 de mayo 15 de septiembre Son juegos artificiales No Es la sangre de Krillin Explotó Y es una bolita roja Es la sangre de Krillin Y eso es lo que Le da la furia a Goku Pero Con el corazón en calma Es una locura japonesa ¿Verdad?